Tal como lo informamos, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público sus bienes durante la conferencia matutina. Asimismo, AMLO presentó la declaración de bienes de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien es propietaria de dos terrenos, dos vehículos, un departamento y una casa cuyo costo conjunto equivale a 6.638.637 pesos. Por otra parte, la también escritora y académica tiene tres cuentas bancarias, la primera con monto por 1.400.000 pesos, la segunda por 50.000 pesos y la tercera por 5.000 pesos. De igual forma, Gutiérrez Müller cuenta con una vivienda ubicada en la alcaldía de Tlalpán, cuyo valor es de 2.700.000 pesos. Por lo anterior, la también presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México señaló que el patrimonio que tienen juntos es honrado ante algunas publicaciones en medios de comunicación. A través de su cuenta de Twitter, Gutiérrez Müller señaló. No trascendió, como si se tratara de un chisme. Declaró AMLO sus ingresos y propiedades y yo también. No hay más. Por otro lado, no, afirmó como si fuese un decir nada más. Es el patrimonio que poseemos. Trabajo honrado y transparente, de una larga vida laboral. No trascendió, como si se tratara de un chisme. No trascendió, como si se tratara de un chisme. Declaró AMLO sus ingresos y propiedades y yo también. No hay más. Por otro lado, no, afirmó como si fuese un decir nada más. Es el patrimonio que poseemos. Trabajo honrado y transparente, de una larga vida laboral. Beatriz Gutiérrez Müller, arroba Beatriz Müller, Yanuari 5, 2019 AMLO dijo que todos los integrantes de su equipo de gobierno deberán presentar su declaración patrimonial con el fin de ser transparentes frente a la ciudadanía. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y la noticias noticias foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.